Música Hola que tal, hoy os traigo los Okcouts del mes de febrero Este mes no lo iba a hacer porque ha sido un mes que ha pasado desapercibido en cuestión de productos Así que había decidido yo misma no hacerlo Y a esperarme a marzo Pero al final me he decidido, son muy poquitos así que va a ser un vídeo cortito Y nada, pues si queréis saber cómo se desenvuelve esta historia Y cuáles son los productos Okcouts de febrero Quedad a saberlo Música 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 Bueno pues como he dicho no lo iba a hacer porque apenas me he maquillado Apenas tengo productos que destaque, que haya utilizado y haya dicho Madre mía, pero bueno Por no perder la línea No dejad de hacer este tipo de vídeos que yo sé que a mucha gente le gusta Pues nada, me he decidido por cuatro Son dos Ok y dos K El primero es el Carmex Que es este básamo labial Que bueno, tiene esta textura Y bueno ya como todos conocéis Es un básamo labial reparador Yo había utilizado el Neutrogena y el Letival El Letival, el de formato fluido, no el de crema Y bueno pues lo destaco Es un producto ok porque Pues me está yendo bien Hace su función No es que sea de mis favoritos Está ahí, ahí Pero reconozco que es un buen producto Yo tengo los labios siempre súper sequísimos Y nada pues el Carmen me está yendo por ahora Muy, muy bien Y tengo pensado Vamos, tengo pensado Tengo una libreta llena De cosas que tengo pensado hacer Y una de ellas es un vídeo con mis básamos favoritos Y bueno pues estaría incluido Todavía no sé en qué puesto Pero vamos Ok Es muy buen producto El siguiente producto que voy a sacar ok Es un contorno de ojos Y es el de Just Two Carrot La última entrada que hice en el blog Es una especie de review Versus cara a cara O así de estos dos contornos Just Two Carrot Y el Just Two Cucumber Así que si queréis ver Toda la información Todo lo que opino de estos productos Y vamos Lo que es una review un poquito más completa Os la dejo abajo en la cajita de información Además es súper reciente la entrada Es la última que hice de hecho Bueno Pues deciros que este El Carrot Just Two Carrot Es un contorno de ojos Que tiene bastante cantidad 30 mililitros Los venden en Sephora Y bueno Este es nutritivo Hidratante Yo lo suelo utilizar Todas las noches ¿Vale? Y me va bastante bien Me tiene muy hidratada la zona Me tiene muy suavecita Yo no tengo la piel excesivamente seca Pero me la está nutriendo muy bien Y lo suelo utilizar por la noche Y me gusta mucho Porque vamos Es un buen producto Un buen hidratante Se absorbe bastante rápido Tiene este formato así En cremita Y bueno Pues nada Se aplica un poquito Incluso menos que lo que yo he aplicado aquí Se da por todo el contorno Yo me doy también un poco por las cejas Y por aquí Y la zona esta de las patillas de gallo Y todo eso Y muy bien Hidratado bastante bien Ahora iríamos con los productos Kao Pues el siguiente producto Kao Relacionado con el Just Two Carrot O Just Two Zanahoria Que no sé si lo he dicho Pero bueno Es de zanahoria Es el Just Two El Cucumber El de pepino No es que no me guste Es que me es Ni fun y fa Digámoslo así Es un contorno Que yo lo estoy alternando Por la mañana Lo uso por la mañana Lo alterno por la mañana Con otro contorno de 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 Lo diré De Clinique Que lleva factor de protección Entonces Este Que es efecto Relajante Calmante Lo suelo utilizar Sobre todo Mañanas que amanezco Con bolsitas Con mucha ojera Que no he descansado bien No he dormido bien He tenido la noche Pues he salido de marcha O lo que sea O por la mañana voy a trabajar Y me siento Esto muy cargado Muy congestionado Lo utilizo Lo tengo en el frigorífico Este Es en formato gel Transparente No sé si lo podéis ver Y bueno Se absorbe también Bastante rápido Aunque Queda un poquito La zona Pegotosilla Pero bueno Se absorbe rápido Y Hidratar No es que hidrate mucho ¿Vale? Descongestiona Se nota la La zona Como descongestionada Mucho más calmada A ver Lo he puesto en producto Cao No porque me desagrade En realidad Sino porque Yo creo que yo A mi me va bien Porque lo tengo metido En el frigorífico Y entonces Efecto frío Que da Por ser formato gel Que aguanta un poco mejor El fresco Del frigorífico Pues es lo que realmente Me relaja En la zona ¿No? Creo que cualquier Contorno en este formato En formato gel Metido en el frigorífico Me haría el mismo resultado Que este Este Aunque tiene mucha cantidad Vale 30 mil litros Estos productos Cuestan unos 18 euros Aunque este Lo compré En un pack Que iban unas taballitas Y un bálsamo Por 16 euros Pero Insisto Gustarme me gusta Me hace Un efecto bastante bueno Pero considero Que cualquier otro Contorno en tipo gel Metido en el frigorífico Me iba a hacer lo mismo Así que tampoco Es una cosa Que diga yo Así que lo terminaré Y ya veré También pasa Que como no Tengo una continuidad Porque luego Como digo Lo alterno con otro Pues tampoco Se si a lo mejor Usándolo todos los días O a lo mejor Usándolo por la noche Da mejores resultados Que como yo Lo estoy usando Así que simplemente Comenta eso Y por último El último producto Tocao de febrero Es un producto Que le tengo amor Odio Porque no me gusta Nada Pero no sé Por qué No dejo de usarlo Y es esta brochita Que está un poco sucia Que es de difuminar Es de Kiko Y es la 200 Es de las antiguas Y tiene este formato Cuando yo me la compré Me la compré Con pensamiento De difuminar Pero es un poco grande Y a mí me termina Toda la sombra A lo que es Por todo el párpado Entonces no me gusta Aparte de que pincha Pero la he La he usado O la estoy usando Mejor dicho Para difuminar El corrector El problema Es que hasta hace Un tiempo Un mes aproximadamente Me iba muy bien Para eso Para difuminar El corrector En crema Yo me lo aplicaba Me ponía así Pegotillo Y me lo difuminaba Con esta brocha Porque es sintética Y era perfecto Pincha un poquito Pero bueno No me desagradaba ¿Vale? Y si aparte Me echaba un buen Corrector Tenía la zona suavecita Pues se deslizaba Mucho mejor El problema Es Que de un mes Para acá No sé Lo que le ha pasado A la brocha Que cuando me lo aplico Me pican los ojos No es que me pinche Ni nada de eso Es que me pican los ojos He probado Digo Pues lo mismo Son los correctores Los que me están Dando problemas Lo he probado Con otras brochas O con el dedo Y no me pican los ojos Pero si me lo aplico Con esta brocha Me pican los ojos Así que voy a dejar De usarla Y deciros Que quiero hacer Un Vertir un poquito En brochas Quiero buscar Brochas Pañadillas Y nada Ya a ver si Me hago de más Y ya pues Más adelante A ver que tal Y esta por el momento Pues voy a dejar De usarla La voy a lavar A ver que Que se quede limpia Por lo menos Y nada Y nada Y nada Pues estos Son los Ok Del mes De febrero Ya digo Que si queréis Saber mucho Más Sobre estos Dos productos Tenéis una Entrada En el blog Que os la dejo Abajo Y ahí podéis Tener muchísimas Más información Si estáis Buscando Opiniones O Información Sobre ellos Y nada más Nos vemos en próximos vídeos Chao